Hola, buenas noches, bienvenidos a Mater Fátima, a este día ya número 26, de camino de itinerario a esa consagración bellísima que queremos realizar a Jesús por María. Por lo tanto, ya estamos llegando, son 33 días y estamos en esta meditación número 26. Creo que hemos aprendido muchísimo, seguimos ya terminando estos días dedicados a conocer a la Santísima Virgen María para después comenzar esa cuarta semana en la cual nos va a llevar a conocer a el Sagrado Corazón de Jesús o al Verbo Encarnado, como le decía San Luis María Grignón de Montfort. Bien, estamos viendo los dogmas marianos y creo que estamos gozando muchísimo porque verdaderamente la Santísima Virgen es única. La, digamos, la vocación, la dignidad que ella tiene no se le puede asemejar de parte de nadie. Ni San José, que fue uno de los grandes santos de la historia de la Iglesia o de la historia de la humanidad, no se asemeja un poco a lo que es la Santísima Virgen María. Bien, pues sabiendo que San José es grande y la Santísima Virgen todavía mucho más, pues eso nos ayuda a entender también que la Virgen no es nada comparada con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es Dios entonces? O sea, ¿quién es Dios? Si la Virgen nos conmueve, nos llena de gozo el poder parecernos a ella, el estar con ella, el hablar con ella, imagínate qué será estar con Dios. Y ese es el cometido que la Santísima Virgen quiere realizar con nosotros, que tú y yo encontremos a Dios en nuestra vida. Bueno, pues vamos a pedir luz al Espíritu Santo para que verdaderamente estos dogmas, que estamos ya terminando, verdaderamente los vivamos desde el corazón, los aceptemos. Son cuatro dogmas aprobados por la Iglesia Católica y como veíamos el otro día, uno que ojalá algún día lo logre reconocer. Para muchos teólogos, santos, papas, pues les ha parecido algo que sí era real, pero al día de hoy la Iglesia Católica no lo ha querido determinar como un dogma. Pero bien, no perdemos la esperanza, al menos nosotros, ¿qué nos corresponde? Pues conocer el sentido de ese posible dogma y rezar a Dios para que permita algún día que se alcance ese sueño. Bien, vamos ahora a hablar de la Asunción de la Santísima Virgen a los Cielos y el Papa Pio XII nos va a decir muchísimo en esta meditación. Bueno, pedimos luz al Espíritu Santo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. San Luis María Griñón de Monfort, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que el Papa Pío XII es beato y por lo tanto también ya va en camino a los altares. Mucho, no solamente como Papa, fue un grande Papa, Papa que le tocó sufrir muchísimo la Segunda Guerra Mundial, más sin embargo, no le impidió que dejara huella también como Papa, como teólogo, como grande maestro de espiritualidad en la Iglesia Católica. Bien, la asunción de María y después reconocida como reina de los cielos y de la tierra. Palabra de Dios viene del Apocalipsis 21 del 2 al 5 y el 12 del 1 al 4. Prácticamente me voy a permitir, perdón, que lea la mayoría de los párrafos, pero es que es impresionante porque como son temas muy delicados, yo no quiero fallar en una palabra para que no vaya a haber un error por no utilizar un término preciso, profundo. A lo mejor yo lo utilizo con un lenguaje más coloquial según mi forma de expresar y es que los dogmas de la Virgen son muy importantes para la historia de la salvación. Entonces, yo no quiero perderme ningún detalle. Recuerde que la Iglesia siempre se ha caracterizado por ser precisa en sus términos, pues que el Señor nos permita esto. Dice, Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono que decía, He aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios con ellos será su Dios. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Y dijo el que está sentado en el trono, Mira, hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 12. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, y la luna bajo sus pies, y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Y está encinta, y grita con dolores de parto, y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo, que tiene siete cabezas y diez cubos, y sobre sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se puso en pie ante la mujer, que iba a dar a luz, para devorar a su hijo cuando lo diera a luz. Ella es la madre del rey, y por lo tanto, pues ya hemos visto que es madre de Dios, virgen, asunta, todo, 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 todo. Me falta un dogma, pero ahora me viene. Y luego el quinto dogma, que sería la posible corredención, la inmaculada concepción, que no me venía, perdón. Entonces, la asunción de María ha sido asunta. Cristo ascendió a los cielos, la ascensión. En cambio, la Virgen fue asunta por otro, no por él. Cristo ascendió por sí mismo a los cielos, y ella fue asunta, llevada a los cielos, por Dios, ¿sí? Aquí ya se empieza a ver la diferencia. Es un dogma de la fe católica, dice, definido por el Papa Pío XII, ex cátedra. O sea, por lo tanto, ya con toda, digamos, con toda la potestad de Santo Padre, de Vicario de Cristo, estableció este dogma. Pío XII, porque aquí la pregunta que hacen, esta sí la puedo decir un poquito con mis palabras. Pío XII, no se pronunció si la Virgen murió y luego fue llevada al cielo, asunta, o no murió y fue llevada al cielo. Hay dos escuelas, pero a estas alturas, las escuelas marianas, prácticamente todas, se inclinan a que la Virgen realmente murió, porque tiene beneficios muy importantes. Si Cristo murió, Cristo fue sepultado, etcétera, etcétera. No lo iba a hacer su primera discípula, madre discípula. Después, el hecho de que María muriera, pues, nos ayuda en cómo morir nosotros, etcétera. O sea, son muchas las gracias que el que María haya muerto y después llevada, asunta, a los cielos en cuerpo y alma. O sea, que ha sido resucitada y llevada en cuerpo y alma. Y aquí estaban explicando que el Papa Pío XII, en la, digamos, en la definición, excátera de este dogma, no se pronunció. No quiso pronunciarse si María murió y después fue asunta al cielo, o dijo, fue asunta al cielo antes de morir, etcétera. Pero según ya los estudios que se van haciendo, pues, teológicamente, y prácticamente las oraciones de la iglesia, algunos pontífices, algunos padres de la iglesia, etcétera, se ponen a favor de que efectivamente murió. Murió. Nos enseña bien morir, por ejemplo, a dulcificar con su ejemplo los terrores de la muerte, pues no es tan difícil para el que vive en Cristo. La recibió con calma, con serenidad, o sea, que ella murió, como San José, con gozo, mostrándose que no tiene nada terrible para aquel que vivió piadosamente. O sea, la Virgen sabía qué tenía que pasar por ahí. Si lo pasó su hijo, no le iba a pasar a ella. Y entonces, ella, con mucha serenidad, no dudaba de su salvación. Sabía que no había ofendido a Dios mínimamente. O sea, no se le pasaba por la cabeza que no se fuera a salvar. Entonces, no murió con miedo, con terror, con tentaciones, con luchas. Murió, digamos, con gozo, plácidamente, sabiendo que, pues, el Señor le llamaría algún día. Pero el Señor le llamó en cuerpo y alma. Bueno, el 1 de noviembre de 1950, con la Bula Munificentissimus Deus, el Papa Pio XII define este dogma. Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad para gloria de Dios omnipotente que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia para honor de su hijo. Y hasta aquí lo importante es Dios. Pero ahora viene el dogma. Dice, para honor de su hijo, rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la justísima de la misma Augusta Madre y para gozo y alegría de toda la iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado el curso de la vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Esto es fuertísimo. Si nos ponemos a pensar un poquito lo que acabamos de leer, deberíamos estar, bueno, con la piel de gallina, como decimos, ¿no? ¿Qué estás diciendo? La Inmaculada Concepción, la Madre de Dios, la Virgen María, al término, el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Cuerpo y alma. La Virgen ya está redimida. Nosotros todavía, si morimos, sí, alcanzamos la redención de Cristo, por eso morimos en Cristo, pero tengo que esperar todavía la resurrección de la carne, de los cuerpos. Si yo muriera ahora, pues todavía tengo que ser sepultado en espera de la resurrección, bueno, sí, la venida definitiva de Cristo y la llamada universal al juicio. Bueno, dice, ¿cuáles son los argumentos teológicos que Pío XII pone? ¿Me voy a permitir, perdón, que parece, padre, este más que una meditación fue una lectura? Sí, porque es que yo no puedo describir de forma excelente lo que voy a leer, o sea, yo no tengo esa capacidad. Y el Papa Pío XII, Peato, sí la tiene. Entonces, yo no quiero que ustedes se pierdan una sola palabra porque no tiene desperdicio. Entonces, es una exigencia de su inmaculada concepción. Así lo dice. Dice, este privilegio, la asunción de María, resplandeció como nuevo fulgor desde que nuestro predecesor Pío Nono, de inmortal memoria, definió solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción de la Agusta Madre de Dios, que él fue el que definió este dogma. Estos dos privilegios están estrechamente unidos entre sí, la Inmaculada Concepción y la Asunción de Cuerpo y Alma. Cristo, con su muerte, venció la muerte. Muriendo, nos rescató. Y el pecado. Y sobre el uno y sobre la otra, reporta también la victoria. En virtud de Cristo, todo aquel que ha sido regenerado sobrenaturalmente por el bautismo. O sea, yo también he sido regenerado por Cristo, pero yo no fui inmaculado en mi concepción. O sea, yo por el bautismo me quitan el pecado original. La Virgen no. Desde su concepción, no tenía pecado original y no cometió ningún pecado personal. Dice, pero por la ley general, Dios no quiere conceder a los justos el pleno efecto de esta victoria sobre la muerte, sino cuando haya llegado el fin de los tiempos, hasta que tengamos la resurrección. Por eso también los cuerpos de los justos se disuelven después de la muerte. Estamos hablando de los que se van al cielo, ¿eh? También mueren y son polvo eres y en polvo te convertirás. Y solo en el último día volverá a unirse cada uno con su propia alma gloriosa. Pero de esta ley general quiso Dios que fuera exenta la Virgen María. Ella, por privilegio de todo singular, único, no habrá otro, venció al pecado con su concepción inmaculada. Fíjate, antes de venir Cristo, antes de nacer Cristo, ya ella estaba venciendo el pecado en razón de los méritos de Cristo. Por eso es que es impresionante todo lo que estamos diciendo, porque no puedes perderte ninguna sola palabra. O sea, cómo ella fue redimida antes de que viniera el redentor. Sí. Puesto que había sido escogida como madre de Dios, tenía este privilegio. Del todo singular. Nadie va a tener algo así. Dice, por eso no estuvo sujeta a la ley de permanecer en la corrupción del sepulcro. Sí, murió. Y yo estuve en Jerusalén, parece ser, donde dice la tradición, porque ya ven que muchas cosas no se pueden comprobar. Dice, parece ser que la Virgen fue sepultada aquí en espera de esa asunción. Pero no, digamos, no se descompuso su cuerpo. Esperó la ascensión. Ni tuvo que esperar la redención de su cuerpo hasta el fin del mundo. Yo sí la tengo que esperar. Si yo fallezco ahora, si tú falleces ahora, tienes que esperar hasta el fin del mundo, cuando venga la segunda venida a Cristo, para resucitar con tu cuerpo glorioso. María no. Apenas muere y el Señor la lleva, la asume en cuerpo y alma. Es una exigencia moral de su dignidad de madre de Dios y del amor hacia ella de su divino Hijo. Si era la madre de Dios, no iba a recibir estos privilegios porque algunos, no, 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 el hombre no puede recibir este tipo de privilegios porque es un hombre pecador. Aquí empiezan los teólogos, se les va un poquito. Y tú dices, sí, sí, estás hablando correctamente cuando te refieres a una criatura como yo, pecadora, frágil, etcétera, que yo tengo que corromperme, etcétera, 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 porque el pecado original, aunque ya ha sido removido por el bautismo, pero las consecuencias todavía las tengo. Y una de ellas es la muerte. Pero ya esa muerte no tiene la última palabra, sino que es un paso en espera de la resurrección. Antes se moría y no tenías otra opción. O sea, tenías que ir al Sheol a esperar. Ahí estaban todos los fieles. La venida del Salvador. Algún día vendría alguien a redimirnos, ¿no? El Mesías. Pero a muchos del Antiguo Testamento no les tocó conocerlo. Solamente lo vieron en profecías, en sueños, etcétera, pero tenían que esperar a la venida de Cristo. ¿Cómo no le iba a dar a la Virgen todos estos privilegios si era su madre y la amaba con amor infinito, de forma particular, especial? Bueno, ¿qué nos dice el Papa Pio XII? Es que son palabras que no tienen desperdicio. La Sagrada Escritura, la cual nos presenta la excelsa Madre de Dios, unida estrechamente a su Hijo, estaban estrechísimamente unidos. Por eso, yo sé que no es un dogma reconocido por la Iglesia, que ya lo hemos visto, pero la corredención es que nadie participó como la Virgen María de la entrega de su Hijo. ¿Y cómo no iba a ser corredentora? No fue redentora a ella, porque eso sería una energía grandísima, sino que ella participa de su Hijo, de esa obra redentora, que él fue el principal. Ella fue auxiliar de esa obra redentora. Por eso es corredentora, no redentora. Redentor solo hay uno. Bueno, pero ella estaba estrechísimamente unida a su Hijo. ¿Cómo no iba a disfrutar de todos los bienes y gracias de su Hijo? Dice, y siempre partícipe de su suerte, de donde parece imposible imaginarse separada de Cristo, sino con el alma, al menos con el cuerpo, después de esta vida, aquella que le concibió. O sea, es que el cuerpo y alma de la Virgen estaban unidísimas al cuerpo y alma de nuestro Señor Jesucristo, el verbo que asume el cuerpo y alma de la naturaleza de Jesús. Dice, aquella que le concibió, le dio a luz, le entró con su leche, le llevó en sus brazos y le apretó a su pecho. Pudiendo, pues, dar a su madre tanto honor al preservarla inmune de la corrupción del sepulcro, debe creerse que lo hizo realmente. Como dicen algunos, podía y quería, lo hizo. Podía preservar a su madre de la corrupción del sepulcro, sí. Quería, lo realizó y la lleva asunta a los cielos. Otro argumento teológico para haber sido asunta a los cielos, por su condición de nueva era y corredentora. Sigue el mismo Papa Pio XII. María Virgen es presentada por los santos padres como la nueva era, nueva Eva. Es que lo tenemos tan metido, la nueva era, tristemente, y tan invadidos. Cristo es el nuevo Adán que viene a rescatar el género humano. Y lo hace también a través de la colaboración de la nueva Eva, que es la Santísima Virgen María. Pues los santos padres, desde el inicio de la Iglesia Católica, reconocen a la Virgen María como la nueva Eva, estrechamente unida al nuevo Adán, si bien sujeta a él en aquella lucha contra el enemigo infernal, que como fue preanunciado en el proto evangelio, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, etcétera. Y ella te pisará la cabeza cuando tú le quieras hacer daño, morderle el calcañar. Había de terminar con la plenísima victoria sobre el pecado y sobre la muerte como lo hizo Cristo. Si ella estaba asociadísima a la obra redentora, ¿tú crees que no iba a vencer con Cristo el pecado y la muerte? Dice, por lo cual, como la gloriosa resurrección de Cristo fue parte esencial y signo final de esta victoria, el sepulcro de Brasil, Cristo ya no muere más, así también para María la común lucha debía concluir, que ya le acompaña todas las luchas a su hijo con la glorificación de su cuerpo virginal. Lo mínimo que Cristo hubiera hecho con su madre, porque cuando este cuerpo mortal se ha revistido de inmortalidad, está citando a San Pablo, dice, entonces sucederá lo que fue escrito, la muerte fue absorbida por la victoria, pues en María ya la la muerte nunca tuvo victoria sobre ella, al contrario. Por eso, ahora sí entienden por qué Satanás odia tremendamente a la Santísima Virgen María, porque ella ha obtenido una victoria desde su concepción inmaculada. Bueno, termina, dice, por el conjunto de los demás privilegios. Todavía seguimos entendiendo y viendo a la Santísima Virgen en todas sus, digamos, cualidades y privilegios. Dice, siempre el Papa Pio XII, es que, eminentísimo teólogo, grandísimo teólogo, para explicarnos este dogma que pasó a la historia de la Iglesia Católica como uno de los grandes dones que la Iglesia ha tenido en dos mil años de historia. De tal modo, la augusta Madre de Dios, misteriosamente unida a Cristo desde toda la eternidad, porque ya había sido escogida como Madre de Dios, con un mismo decreto de predestinación, ya estaba predestinada esto, inmaculada en su concepción, virgen sin mancha en su divina maternidad, generosa socia del divino Redentor, que obtuvo un pleno triunfo sobre el pecado y sobre sus consecuencias. Al fin, como supremo coronamiento de sus privilegios, fue preservada de la corrupción del sepulcro y vencida la muerte como antes por su hijo. La victoria viene del hijo, no de ella, sino que ella participa de esa victoria porque su hijo se la quiere dar. Fue elevada en alma y cuerpo a la gloria del cielo, donde resplandece como reina, y aquí ya está abriendo la segunda parte nuestra reflexión, a la diestra de su hijo, rey inmortal de los siglos. Por lo tanto, asunta al cielo y reconocida como reina del cielo y la tierra, de todo lo creado. Eso lo estamos meditando en los misterios gozosos. La asunción y luego el quinto misterio gozoso, la coronación de la Virgen María como reina y madre de todo lo creado, cielos y tierra. Es reina de los ángeles, reina de nosotros, reina de todo, todo lo que Dios ha querido crear. Bueno, muy bien, pues esto ya no es un dogma, pero es un reconocimiento de una realidad que viene junto con el dogma. O sea, no es dogma, no, esto no es un pronunciamiento excátedra, dogma, etcétera, no. Pero prácticamente quien acepta la asunción, que seremos todos los católicos, ¿quién no va a aceptar? María reina de los cielos y la tierra. Bueno, ella fue, subió en cuerpo y alma al cielo para ser coronada por la Santísima Trinidad como reina y señora de los cielos y de la tierra. Es el resultado necesario de la misión a la que fue predestinada por Dios. Dios le predestina para ser reina, o sea, madre del Salvador, virgen, etcétera, y reina. Porque el rey vendrá, ya reina el rey, pero no ha venido, no ha querido venir de forma definitiva. Estamos ahora en el tiempo de espera, en esos últimos tiempos, como dice el Apocalipsis, pero ya está reinando él, ya está reinando ella, pero no de forma definitiva. Ahora todavía no se ha dejado un tiempo para merecer. Y eso es lo que nos tiene que hacer pensar y prepararnos para la lucha. Porque yo quiero reinar con Cristo. Ya él es rey, pero ahora nos invita a participar de ese reinado a través de la Santísima Virgen María. Ahora entienden la fuerza de la consagración que vamos a hacer. Yo me entrego totalmente a María porque es que ella me va a llevar totalmente a Jesús. Es impresionante. Dice, ¿por qué María es reina? Bueno, el Concilio Vaticano II tiene un pensamiento que hace una síntesis maravillosa. Dice, la Virgen Inmaculada, preservada, inmune de toda mancha de culpa original, terminado el curso de su vida terrenal, se parece mucho al dogma, dice, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial y fue enaltecida por el Señor como reina del universo. ¡Ay, Padre, esto no lo acepta nadie! ¿Cómo no? Concilio Vaticano II. Para que se asemejara más plenamente a su Hijo, Señor de los que dominan y vencedor del pecado y de la muerte. Dice, es reina por dos razones fundamentales. El primer fundamento es por su maternidad divina y después el segundo razón fundamental es por su misión de corredentora y medianera. ¿Se dan cuenta? No es un dogma, pero es que no puede faltar para cualquier filósofo, teólogo, perdón, que quiera ser, digamos, mínimamente honesto con la realidad. Es que, ¿cómo puede ser de otra manera? ¿Cómo puede ser de otra manera? Bien, entonces, dice, el fundamento principal de la realeza de María es su divina maternidad. Por ser escogida para ser madre de Dios, dice, hay una razón fundamental, o sea, existe un paralelismo entre Cristo, que viene al mundo para reinar, y María, que es esa reina que Cristo utiliza, o sea, se sirve de ella para venir a reinar. Hay un paralelismo en la misión de ellos. Y ella fue, y todo viene porque fue escogida, porque muchos podemos colaborar con Cristo en su redención, en su victoria, pero no de la forma de María. Esa es la grande diferencia. Bueno, aquí el Papa Pio XII nos va a soltar otras palabritas deliciosas, y ya nos vamos acercando al final del programa. El fundamento principal en que se apoya la realeza de María es indudablemente su divina maternidad, ya que se lee en la Sagrada Escritura del Hijo que la Virgen concebirá. Será llamado Hijo del Altísimo, y a él le dará al Señor el trono de David su padre, y en la casa de Jacob reinará eternamente, y su reino no tendrá fin. Ese es Cristo. ¿Tú crees que la Virgen no iba a participar de lo que Cristo era en su naturaleza? Era rey, es rey. No iba a participar la reina que tanto iba a colaborar con él, desde la encarnación. Y a María se le llama madre del Señor, de donde fácilmente se deduce que ella es también reina, pues engendró a un hijo que en el mismo momento de su concepción, en virtud de la unión hipostática, así se le llama la encarnación, de la humana naturaleza con el verbo, el verbo asume la naturaleza humana, así se le llama unión hipostática. Era rey aún como hombre y señor de todas las cosas. ¿Por qué? Porque era el verbo. Asumiendo naturaleza humana, por lo tanto, ese Jesús también era rey. Y era el hijo de la reina. O sea, es que es tan sencillo, si uno lo ve con calma, con fe, es tan sencillo. Si es la madre del rey, pues ¿qué va a ser la madre del rey? La reina. Y este reino no tiene esposa, por lo tanto, no hay opción, porque decían, ah, no, es que va a ser la esposa del rey, pero este rey no. Este rey estaba dedicado, se entregó a su iglesia. Su esposa es la iglesia, ¿sí? Que estamos tú y yo. Ahí estamos incluidos en esa entrega. Así que con razón pudo San Juan de Amaceno escribir, verdaderamente fue señora de todas las criaturas, como fue madre del creador. Y bueno, es más largo, pero yo creo que me voy acercando al final. María es reina del universo también por derecho de conquista como corredentora. Cristo es rey por naturaleza y por conquista. La virgen también es reina por naturaleza, por ser la madre del rey, y por conquista, por la participación que tuvo en la cruz. Es impresionante. Fíjate, ya no voy a leer, porque este sí es un párrafo un poquito largo del papio XII, pero un poquito el centro es este. Estos dos argumentos. ¿Qué más necesitas para captar que verdaderamente Cristo es el rey y por lo tanto María no puede ser otra cosa que su madre y reina? Bueno, naturaleza de la realeza de María. Dice, no lo es reina solo en sentido metafórico, sino también en sentido estricto, literal y propio. No, claro, es que como él es rey, pues bueno, se le aplica el término a ella. No, señor. Estricto, literal y propio. Así es la virgen. También es reina. No porque se le aplica de una forma metafórica, ¿no? Yo también voy a reinar con Cristo, ¿sí? Pero no en la misma proporción que él. Entonces, a mí se me aplica de forma diversa. Yo reinaré con Cristo, pero precisamente él es el rey. Yo reinaré en él, con él, ¿sí? Si llegamos al cielo. Esta sí merece, yo creo que ya nos hemos dado cuenta que Roschini tiene pensamientos muy bellos sobre la Virgen María. Dice, además de este sentido metafórico o impropio, los títulos de rey y de reina convienen a Cristo María también en sentido propio a causa de su primado. Él es rey, él creó todo. Y no solamente lo creo, lo conquistó todo con su cruz. Pero por eso es rey por naturaleza y por conquista. No solo de la excelencia, sino también de poder sobre todas las cosas. Es verdad que a solo Dios, como autor de todas las cosas, conviene esencialmente la realeza universal sobre todas las criaturas que él gobierna y condesa a su fin. Él ha creado todo. Nada le escapa. Todo le está sometido a él. Por eso uno piensa que hace lo que quiere, se le pega la gana. Mira, todo cumple la voluntad de Dios. Todo está sometido a su realeza. Aunque yo soy libre y respeta mi libertad, pero yo lo que hago, bueno o malo, está sirviendo a la voluntad de Dios. Bueno, pero también es cierto que Jesús en cuanto hombre y María participan en esta realeza universal que conviene necesariamente solo a Dios. Pero por haber participado en la naturaleza humana, se la participa a la que fue su madre. Así de sencillo. La potestad regia de María, aunque muy propia y verdadera, no es total y absoluta como la de su hijo. Efectivamente, no es absoluta. Aquí podría ser un error. No, entonces María es tan importante como su hijo. No, no es así. Es importantísima, pero no es más importante que su hijo. Y bueno, esto se entiende muy fácil. En sentido analógico, dice, y en plena dependencia y subordinación a la realeza de Jesucristo, corresponde también a María la triple potestad legislativa, judicial y ejecutiva del reino de Cristo. También la Virgen María participa de esas tres patestadas. Legislativa, judicial y ejecutiva, que son los poderes que tiene ahora el mundo, la mayoría de los países y que representan la Trinidad. Si hubiera una armonía entre los poderes de los estados, legislativo, judicial y ejecutivo, habría una armonía entre nosotros, pero parece ser que no queremos cumplirlo. Bien, pues ya con esto nos vamos a quedar y con esto terminamos. Vamos a darle la bendición, porque hay más temas, pero no quiero abrirlos porque ya me llevaría más tiempo. Pero con esto, María fue asunta a los cielos y María es reina de todo lo creado, cielos y tierra. O como diría Santa Tomás de Quino, el mundo espiritual y el mundo corpóreo. Ella es reina de todo. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no estar felices con ella? Bueno, pues les doy mi bendición y nos vemos más adelante. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Santa noche para todos.